¡Solta! Coco Coco La nariz te la golpeaste ¿Y quién eres tú? Ale No, ¿quién eres tú? Ale No, ¿quién eres tú? Ale No, ¿cómo te llamas? Ale No Ale ¿Quién eres tú? Ale Tú eres Ale ¿Y tú quién eres? Ale Ale ¡Ale! ¡El único! ¡Ale! ¡Ka-pum! ¡Oh no! ¡Ale ! ¡Ale ! ¡Ale !